¡Aaah! ¡Aaah! ¡ ¡¡¡¡Aaah! ¡¡¡Vamos allá! ¡¡Vamos, por favor! No, te pareces un cake. ¿Qué? ¿Cómo se quede? ¿Cómo se ha puesto la boca? Oye, ¿cómo se ha puesto la boca? No se ha puesto la boca. ¿Para qué tal? ¡¡Linda, lágrima, lágrima, ahí está! ¿Dónde le quedaron? ¡Oye, grita, frío! Ahora, pero... ¡¡Los ojos! ¡¡¡Vad approve la cabeza! ¡Ojuro! ¡No! ¡Uno a uno!